Bueno, esta es una canción propia, esto es Mírame Mírame así, como fue tal vez, la primera vez Mírame así, es como empezar, de nuevo a soñar Yo no entiendo que no están, están hijos de mi alma Sin embargo estás aquí Ya no sé cómo expresar, yo espero que no están Me he responsado a mí Me empiezo a notar, tú no estás aquí Y que no volverá, no es otra vez Me he hecho mirarte así, me hace recordar tus labios al tocar Y mirarte así, me hace recordar tus labios al tocar Y mirarte así, cubierto en los reyes, en un sueño de verdad Yo no entiendo que no están, están hijos de mi alma Sin embargo estás aquí Ya no sé cómo empezar, yo espero que no están Me he recordado a mí Me he recordado a mí No estás aquí Y que no volverá Mis brazos otra vez Y tú Y tú Y tú Y tú Empiezo a notar que no estás aquí Y que no volverás a nosotros otra vez Y tú, empiezo a notar que no estás aquí Y que no volverás a nosotros otra vez Y tú